Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz dándole la bienvenida a la semana oficial del amor. Cubriremos la semana del 12 al 16 de febrero 2024. Como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta. Si pausas el vídeo te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero y los puedes anotar en tu calendario para fácil acceso. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos. Esta semana cinco empresas anunciaron recortes de dividendos y estas fueron Alta Equipment Group, Pennant Park Investment, Algo Más Steel Group, Diageo y Taiwan Semiconductor. Por otro lado, te traen mejores oportunidades algunas de las 55 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Entre ellas, Champion X, Imperial Oil, Simon Property, Tractor Supply, DuPont, Gilead, 3M, Asylum Inc, Yum China, Fox Corp, Main Street Capital, AstraZeneca, British American Tobacco, ConocoPhillips, Chocolates Hershey, Intercontinental Exchange, Masco, Ramaco, New York Times, Victory Capital y muchos más. Ahora bien, hoy lunes comenzamos con Adamark, Consolidated Edison, Powell Industries, United Rentals, Weck Energy Group y ExxonMobil, entre otras. Y solamente recibimos pagos de dividendos de Air Products and Chemicals Inc. y Whitestone Rate. Mañana martes tenemos 33 empresas, entre ellas, ALET, Artisan Partners Asset Management, Church & Dwight, Enbridge, Jabil, Kroger, Eli Lilly, Maximus, Microsoft, Packer, Resources Connection, Southwest Gas Holdings y tiendas TJX, entre otras. Nos estarán pagando Cracker Barrel Old Country Store, DR Horton, Newstar Energy, Texas Instruments y Western Midstream. El miércoles tenemos otras 36 empresas, entre ellas, American Financial Group, Amgen, Black Hills Corp, ConocoPhillips, Chevron, Duke, Ford, Fortis, Invesco, Kodia Gas Services, Magnolia Oil & Gas, 3M, Royalty Pharma, Gasolineras Shell y Teradyne, entre otros. Día más movido para aquellos que se les olvidó comprar su regalo de San Valentín con Allian Resource Partners, Brown & Brown, Hess, Horizon, Las Vegas Sands, MPLX, Planes All American y Planes Holdings, entre otros. El jueves seguimos con otras 27 empresas, Allianz Bernstein, Celanese, Cognizant Technology, Chocolates Hershey, Johnson & Johnson, Murphy Oil, Prudential Financial, Phillips 66, Rockwell Automation, Skyward Solutions, UPS, Walgreens, E-Win Resorts, entre otros. Día grande de pagos con 36 empresas, entre ellas, AVI, Abbott, Accenture, Colgate Palmolive, Franklin Street, Hasbro, Hormel, Mainstreet Capital, NRG Energy, Realty Income, Procter & Gamble, Stack Industrial, Synchrony Financial, Targa, Calming Foods y Kinder Morgan, entre muchos otros. Finalmente, el viernes estaremos mirando las empresas con fechas del martes 20, esto debido a que el lunes 19 se celebra el Día de los Presidentes y el mercado permanecerá cerrado. Así que tenemos a Aflac, Baterías Energizer, Lowe's Corp, Ambos, Maratones Petroleum y Maratones Oil Corp, Target y Young Brands, entre otros. Mientras que cerramos el día y la semana con pagos de Capital Federal Financial, Costco, PNM Resources, South State Corp y Hexel Corp, entre otros. Es todo por hoy, ya sabes lo que tienes que hacer si deseas mantenerte al tanto de todas estas fechas de dividendos y sus pagos. Yo los veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.